y cofinanciar. Si ustedes escucharon la ministra, ella manifiesta que el gobierno puede ayudarnos si tenemos la voluntad de cofinanciar y yo tengo toda la voluntad para cofinanciar esos proyectos de alto impacto. Recuerden que yo he hablado de industrialización y mi meta es esa, porque la única forma de generar el empleo que necesita Casanar es a través de la industrialización. En la gobernación no cabe más de 1500 personas a través de las OPS. Nosotros tenemos que a través de la planta de concentrados, la ganadería, la agricultura, el turismo, estas plantas de concentrados, procesadora de plátano, bueno, todo lo que digamos tenemos en mente es lo que nos va a garantizar el trabajo para los casanadeños. Usted ha dicho algo muy claro y es que el trabajo con el personal calificado, también, ¿cómo se involucraría en todo este tema de la agricultura, del sector pecuario? Aquí hay que hacer una gran alianza con todos los sectores. Gobierno, ustedes pudieron observar que hace unos días me senté con la industria petrolera, porque considero que ellos también pueden aportar a este plan estratégico de industrialización. Y ahí hay que, para el tema, la verdad, yo pienso que hay que ver los dos aspectos, desde capacitar a nuestra gente y garantizar que, digamos, no solo la industria, sino estos grandes megaproyectos tengamos la capacidad de emplear a la gente de la región, los nacidos y por adopción. Por eso, yo digo, pienso que todo es transversal, por eso hablo de traer las universidades, por eso ya mis reuniones con la señora rectora de la Universidad Nacional, donde estamos viendo la posibilidad de traer uno o dos programas, que con tristeza les confieso esto. Cuando a me dicen que a veces pienso en demasiado grande o en proyectos muy ambiciosos, yo digo, ¿y cuándo vamos a comenzar? ¿Quién va a comenzar esos proyectos ambiciosos? Y lo digo porque hablaba con la señora rectora de la Universidad Nacional y el gobernador de Arauca decía, vamos a abrir cinco, cinco carreras presenciales. Y siempre buscamos a Casanare para que avanzáramos en esos programas de PEAMA, empezaran todo el procedimiento y hoy tengo que arrancar yo con unos programas de PEAMA. O sea, tengo que comenzar, pero yo hubiera deseado que tuviéramos programas presenciales y eso es todo un procedimiento. Y hoy Arauca se va a abrir cinco programas. Entonces, digamos, mis proyectos son ambiciosos. Lo único que puedo decir es que tengo la voluntad, el deseo, el empeño para empezar a dejar las bases de lo que puede ser un departamento industrializado, que es el anhelo que tenemos todos los casanareños. Se ha hablado del veto que tienen los porcicultores y ha hablado positivamente que podría coadyuvar el Ministerio de Agricultura. ¿Cómo ve todo eso? Y usted conoce el panorama de ellos, que ha sido muy activo, que a veces transportan sus animales como ilegales. ¿Se puede ver una luz al final del túnel? Toda la posibilidad. La ministra está muy interesada en el tema de los cerdos. Le hablaba de la restricción que tenemos. Hoy hablaba con el señor director del ICA y me decía que ya hicieron las muestras y que todas las muestras salieron negativas. Eso es un buen panorama porque podemos avanzar en que nos quiten ese veto para poder nosotros adentrarnos dentro de la producción y poner la planta de sacrificio animal. Entonces esa es otra gran alternativa que tenemos los casanareños y como escucharon la ministra, tiene voluntad de querernos ayudar con esa materia. ¿Se amplía el espectro de la agricultura, del sector agropecuario en el departamento? Pues yo creo que ustedes escucharon la ministra, ¿no? Y la veo muy optimista, muy positiva. Bueno, ya está en nuestra capacidad de gestión también, pero yo creo que hay sinergia y que hay conocimiento, sobre todo por parte de la ministra. El problema es que a veces hay ministros que ni conocen la realidad de los territorios, no conocen nuestras ventajas comparativas y creo que la ministra la tiene clara. Yo me siento pues en verdad muy alegre porque la ministra es una persona que nos escucha, una persona que está dispuesta a ayudar y yo estoy dispuesto a confinanciar esos grandes proyectos.